Estamos seguros de que la próxima vez que veas un iPhone en una serie o película, la inclusión de estos dispositivos en las producciones dejará de ser para ti un simple elemento decorativo o la oportunidad que Apple decidió aprovechar para una vez más promocionar sus productos. Esto se deberá a que a partir de hoy recordarás la curiosa regla que Apple impone a todas aquellas producciones que utilizan alguno de sus productos, de la cual te contaremos en este video. Está claro que la imagen pública de una empresa es muy importante y que cada compañía tiene sus prácticas comerciales y de marketing. Apple, por ejemplo, siempre ha apostado mucho por que sus productos aparezcan en el cine y la televisión, aunque siempre pone sus condiciones. Según el cineasta Ryan Johnson, director de Star Wars El Último Jedi y Puñales por la Espalda, la compañía no permite que sus dispositivos sean utilizados por villanos en el cine o las series de televisión. Esta es una curiosa regla que la compañía de la manzana impone a todas aquellas películas o series que quieran utilizar uno de sus productos, ya que esta no es una disposición que abarque solo a los iPhones, sino a todos los dispositivos de la compañía de Cupertino. Tras realizar esta revelación, Johnson apuntó que en ocasiones, el hecho de que los villanos no puedan utilizar un iPhone llega a convertirse en un spoiler, sobre todo para aquellas producciones cuya trama se basa en el misterio o el suspenso. Aunque claro, el spoiler solo será para algunos, ya que en una película en la que, por ejemplo, el objetivo central de la trama sea descubrir quién es el asesino, ya sabrás que ninguna de las personas que utilicen un iPhone será el chico malo. Esta regla sin duda puede sonar exagerada para algunos, pues todos sabemos que otras compañías ven como una gran oportunidad de exposición y promoción de sus marcas el hecho de que las mismas aparezcan cada vez con más frecuencia en películas y series, espacios por los cuales las empresas están dispuestas a pagar millones de dólares, sin importar mucho si son los buenos o los malos quienes las promocionan. Pero Apple es una empresa obsesiva que limita sin que se le pueda cuestionar realmente por ello hasta los contextos y circunstancias en los que sus productos pueden o no ser publicitados. Esa es pues la razón por la que un simple iPhone podría convertirse en un spoiler a la hora de disfrutar de una película o serie. Exagerada o no, esta es una medida que Apple se da el lujo de tomar a fin de siempre mantenerse, ahora lo sabemos, del lado de los buenos. Si el video te pareció interesante, no olvides darle like y suscribirte para más. Hasta la próxima.